qué tal amigos muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy les traigo esta camioneta ford f-150 de la marca maxbox la verdad una de las camionetas que tanto andaba buscando vamos a abrirla qué tal miren ahí está la camioneta la verdad un excelente color trae los emblemas de ford en la parte de enfrente sinceramente está muy pero muy detallada la camioneta trae interiores también miren la parte de atrás también trae lo que dice ford este la verdad está muy 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 bien la camioneta se las recomiendo por si la ven únicamente 33 pesitos está miren para su colección ahí está el emblema de ford también por la parte de atrás enfrente todo la verdad una excelente camioneta que yo ya la estaba buscando desde hace mucho tiempo no la encontraba hasta que la encontré ya había salido una vez y la volvieron a lanzar nuevamente la verdad pues es una camioneta es metal llantas de plástico corre bien la camioneta para tenerla en su colección una ford f-150 nos vemos en la próximo en el próximo vídeo regálame un like cuídense y feliz año